Que es lo que pasa, este rap abusivo es el que te busca y te madreas a la puerta de tu casa En este pedo arre carnalismo, aquí somos uno mismo, nadie se nos pone al tú por tú Ya sabes que onda, con este jale mala muerte, mi rap aporta, derrama rama entre tu mente Tus salas rotas, no son rival pa'l parapente, mi flow ahorca, mis donkeys siempre están sonrientes Como una cachetada de tu madre, así llego con impacto con mis compas, todo está con madre Punto y aparte, yo respeto el arte, yo tiro lombra y a tu pandilla se la parte Empato, escupo la bomba, para dos, tres cabezas y compas Todo lo que ladre no nos importa, esto es de la calle puro hip hop Magnífico en el micro amigo, si lo veo no lo digo, no hay testigos, quedo limpio camino y sonrío Dos H es una E, una C, una K, representa el buen hip hop Demacrados en el acto, parto sus pactos, palabreando los dejo hartos, novatos Tantos intentando sonar más que otros, tontos imitando hardcore, cantando ronco Con ritmo lo pongo, seguimos los mismos, anoto los diarios perdidos pero listo Más visto, micro y homies a mi alrededor, siento que conquisto el mundo pero no soy el mejor No pueden conmigo pero ustedes son más fáciles, diciendo verdades salen solo los imbéciles Se pueden poner duros pero son los más frágiles, desde los laureles mandan los misiles Tal vez mis palabras no lleguen a tu área, pero sé que esta mierda fluye por hectáreas Te mentirían si dijeras somos los mejores, por favor no cataloguen a estos ebrios escritores Autores de escritura casual, de rap casual, algo anda mal ya que más de un par hacen rap En mi cuadra, y eso no me cuadra, que este movimiento lo compare con escuadras Cortas, largas, viven mal las plagas, te vas a arrodillar después de todo mal que hagas Pero el cigarro apagas y tomas la decisión, empieza ese fuerte olor a muerte sin razón Como el ron, agua quiete de japón, chico un litro más, chico, el micro más tico Y se pone drástico, otra opción, mi revolución es guerra, por eso lo dulce ahora ya me sabe a tierra Soy el culpable de que tu madre sea una perra, soy el culpable de que tu madre sea una perra Soy como quiero pero no soy lo que quieres, el sonido es crudo por si tu no lo digieres Se manifiestan estilos no similares, mis labios intercalan con mis dientes premolares Para masticar y fabricar lo que no sabes, cada quien se adapta a sus necesidades Y yo necesito sentir este ritmo, corro en pistas musicales y no de atletismo Haciendo desbarajustes psicodélicos, gracias con efectos que te dan los antibióticos Para ser más exacto en mi teoría, sin redes sociales, relación con alegría Pero eso no me importa y no me sugestiona, satisfacción al cuerpo y la culpa me cuestiona Y no me emociona la situación de mi estado, el respeto que mataste nosotros lo resucitamos Y por eso aquí estamos, el M.H. lo confirmó Tres nueve, dos mil patote, respire, el pionero y el rey Los grados, vamos a sentir, el M.H. el E. King Chau! 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 Chau!